Antes quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, personas de la lengua musga. Decirles saludarlos. Gracias. Hoy vamos a dar inicio. Nuestra participación política de las mujeres afromexicanas. Si pudiera avanzar en la siguiente diapositiva. ¿Quiénes somos y dónde estamos? En nuestro territorio llegaron muchas personas afromexicanas. En nuestro territorio las personas y poblaciones que llegaron de manera forzada a México antes de... en el periodo virreinal. Y después, después de la independencia, arribaron personas también de origen africano y que aquí se quedaron. Todas esas personas que están en nuestro territorio son personas afromexicanas y que aquí viven y aquí están con nosotros. Hace un año, en el 2020, se dio el censo a todas las poblaciones en la cual nos contaron. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo es para que el Estado conozca las condiciones en las cuales viven estas poblaciones con la finalidad de generar políticas públicas y, en este sentido, una de las principales demandas del movimiento afromexicano a la par con un reconocimiento constitucional, que ha sido un reconocimiento estadístico, pero pues el camino no ha sido fácil. Entonces, de ese resultado, tenemos a 2.576.213 personas afromexicanas, de las cuales, que en México, el 2% de la población no reconocemos afromexicanas negras o afrodescendientes. Y somos 1.297.617 mujeres en este territorio mexicano. Este es el resultado que nosotras tenemos y que también nosotras en este proceso del 2020 hicimos una campaña de sensibilización para que las personas puedan responder a una pregunta que se les hizo a ellas para que pudieran dar ese resultado. Llevamos esta campaña a los territorios. Somos personas que estamos acá en los pueblos y conocemos cómo viven nuestras poblaciones afromexicanas. Quiero decirle que el estado con mayor presencia de la población afromexicana son Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Quintana Roo. Guerrero es el número uno, del cual tiene el 8.6%, de ahí le sigue Oaxaca, que tiene el 4.7%, y Yucatán con el 3%. Veracruz con el 2.7%. Son uno de los estados que tiene esta estratificación de las entidades según el porcentaje de la población que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente. Continuamos, compañera. Les voy a hablar un poquito del inicio de la demoafro. Nos encontramos en el 2015 en un proceso de formación de liderazgo para mujeres afromexicanas del Instituto de Liderazgo Simón de Bourboa, donde aprendimos la importancia de nuestra identidad, de nuestra historia. ¿Por qué la semejanza con personas con otros países? Descubrimos que somos más de lo que incluso nosotras pensamos. Compartimos experiencias, saberes, pero también pudimos mediante rivalidad. Entre nosotras las mujeres, saberes. Saberes, entre mujeres, ¿qué es mejor estar unida y articulada que hacer la lucha de mujeres de manera separada? O sea, ¿qué es lo más importante que fue para nosotras? Que es mejor estar unida a que hacer un trabajo junto. Entonces, pues que esta voz, que nuestra voz es importante y debe ser escuchada. Continuamos, compañera. Moafro es una colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento. Moafro surge de un resultado por el instituto, de un proceso de formación de liderazgo de mujeres afromexicanas. Somos mujeres diversas de diferentes organizaciones que unimos esfuerzo para lograr el avance de todas y poniendo desde nuestra cosmovisión con una perspectiva de derechos humanos y de género. Y la solución a nuestras problemáticas. Pero también trabajamos de manera comprometida por el avance de nuestras comunidades, impulsando principalmente la participación de niñas y mujeres afromexicanas, así como la reafirmación identitaria y el rescate de nuestra historia y cultura. Tenemos una misión y también tenemos una visión. Moafro es una colectiva de mujeres afromexicanas de la costa chica de Guerrero y Oaxaca que impulsa la reafirmación de nuestra identidad y combate el racismo y la discriminación. En visión, ser una colectiva que incide en el ámbito comunitario, público y político que promueve el empoderamiento pleno, ejercicio de nuestro derecho y de las niñas, jóvenes y mujeres afromexicanas. En este sentir y en esto, la importancia... Nosotras nos cuestionamos y nos hicimos unas preguntas allí la importancia de un reconocimiento constitucional y nos preguntábamos, ¿qué sigue? ¿Qué queremos las mujeres negras para cuando llegue el reconocimiento? ¿O esperamos que llegue el reconocimiento para atender necesidades del pueblo negro y de las mujeres? ¿Qué haremos mientras llegue el reconocimiento? ¿O solo nos concentramos en el reconocimiento? Fueron una de las preguntas que nos cuestionamos. Pero, pues, tuvimos que hablar de nuestra realidad. Nuestra realidad es que, por los rasgos físicos, como el color de piel y el cabello rizado, somos detenidas por autoridades migratorias, con el argumento de que en México no hay negros. Las dificultades de acceder a servicios de salud de calidad, la mayoría de cuentan con Insabi y además recibir un trato racista y discriminatorio a mujeres embarazadas, se les ha dejado al final de la atención argumentando de que nosotras las mujeres somos las más aguantadoras. Hay otro punto importante también que enfrentamos en distinto tipo de violencias cotidianas, particularmente la violencia sexual, los feminicidios, donde pocos casos llegan a la justicia. Otra parte importante, poco acceso a educación. Otra parte importante que es la nula representación y dificultad para acceder a espacios de toma de decisiones. Las mujeres afrodescendientes enfrentamos racismo bajo el argumento discriminatorio de que somos ignorantes y no tenemos preparación. El Estado no da la oportunidad a participar a este espacio de poder. Ha sido muy difícil para nosotras las afromexicanas y las que han estado, han estado por mérito propio, no por ser, por nuestra ascripción, porque nosotros somos afromexicanas. Han estado porque ellas mismas han luchado y estar en esos espacios. Entonces, es una de nuestras realidades. Compañeras, si puede ir avanzando. Aquí es donde entramos en la participación política de las mujeres. Por muchos años, las mujeres afromexicanas tuvieron un papel tradicional en la sociedad, que está vinculado con el ámbito doméstico, inclusive de la crianza. Pero desde mediados de los 60, los movimientos sociales de mujeres han permitido que poco a poco conquisten territorio con el campo laboral, educativo, a la participación política. Las mujeres han conquistado, como les decía hace rato, por mérito propio, posiciones de poder en nuestro país y en todo el mundo, empezando a generar iniciativa progresista. La ley de paridad en el 2014, en materia electoral, obligatoriedad de distribución de las candidaturas del poder, legislativo, federal y local, a partir de ese momento, el 50% de candidatura para el principio de mayoría relativa correspondería a las mujeres y el otro 50% serían los hombres. El mismo caso para la representación proporcional. Sin embargo, las oportunidades no se dan de igual manera para todas las mujeres y las afromexicanas. Enfrentamos mayor obstáculo para hacer válido nuestro derecho a la participación política, entre ello el machismo imperante que no reconoce nuestras capacidades y detona violencia política por razones de género. Y en esta parte de la participación política de nosotras las mujeres, hoy que se nos dan las acciones afirmativas, créeme que aún sigue con dificultades para poder tomar esos espacios de poder. Hemos ido avanzando, pero no ha sido tan fácil para nosotras. Así mismo, como mis compañeras del grupo originario, ha habido esas, a pesar de que tienen ya definido, establecidos los criterios que demuestran su adscripción calificada, se les han quitado y han usurpado las acciones. Entonces, tenemos casos como que se dio y fue muy viral en el caso de una compañera que también no pudo participar porque las acciones afirmativas que ella representaba y quería ser parte de eso, en los partidos, en el partido ya tenían a su candidata, ya tenían la persona participando, que ya era afro, afromexicana. Y entonces, esa compañera pues ya no pudo seguir porque también en el partido político, en nuestro partido o en el partido que están participando en ese partido muchas veces, como traen un compromiso interno, entonces ya no permiten participar a otras compañeras con estas acciones afirmativas. Nuestra participación ha sido tradicional como artesana, como vendedora, como empresaria, como panaderas, en espacios domésticos, como parteras, como presidenta o integrante de un comité escolar. Y una participación no tradicional ha sido la, pues como autoridades de la agraria, una regiduría de género, como diputada, como espacio de gobierno federal, o como comisaria o agente, muchas veces es muy difícil ser. ¿Dónde tenemos o poca o nula participación? Es esa, como diputada, como presidente municipal, como síndica, como regidora. Y pues no tenemos, y si estamos ahí participando, no podemos, no nos promueven. Aquí, este, ¿por qué es importante nuestra participación? Porque queremos incidir y seamos tomada en cuenta para tomar decisiones políticas públicas destinadas a nuestros pueblos, a nuestras vidas, como mujeres, para disminuir la brecha de desigualdad que enfrentamos y así alcanzar una democracia real. Queremos un acceso real, no solo simulado. Y sobre todo queremos estar allí porque también queremos ayudar. Queremos ayudar a nuestras poblaciones que lleguen las políticas públicas. Queremos estar participando porque quienes estamos allí somos nosotras, quienes enfrentamos muchas necesidades y muchas problemáticas que tenemos en las poblaciones. afromexicanas. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones para participar? Poder participar en un sufragio femenino universal. Queremos hacer valer nuestros derechos, que nuestra voz se escuche, poder ayudar a otras, lograr la igualdad del racismo, sin racismo. Son algunos de los principales motivos por lo que han luchado muchas mujeres afro por una justicia social y significativa de los tiempos, de todos los tiempos. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentamos las mujeres en la participación política? La falta de preparación muchas veces no podemos llegar allí. La falta de información, la falta de un reconocimiento, la falta de difusión y algunos roles de la sociedad que son los que a veces no podemos avanzar. El machismo, la discriminación, el racismo, miedo a lo desconocido. Son algunas barreras, no algunos obstáculos que tenemos muchas veces para poder, que enfrentamos nosotras, las mujeres afroamericanas. Y a veces también otro de los obstáculos, que no tenemos el recurso necesario para poder ir avanzando. ¿Cuáles son las causas por las que la mujer no participe en el ámbito público? Y hay una múltiple barrera, ¿sí? Para no participar. ¿Qué es lo que te hace que no quieras participar? Porque lo primordial para nosotras las mujeres, más sobre todo cuando nosotros no contamos con el recurso suficiente para trabajar en este proceso. Otra de las causas es que el estereotipo, violencia política, desconfianza del liderazgo femenino, descalificación de los varones, baja cobertura, medios, violencia física, Cuando ya estamos participando en este ámbito público, muchas veces no podemos seguir porque no nos promueven, porque lo primero que nos dicen, porque no estamos preparadas. Y yo creo que una mujer va a estar preparada siempre y cuando en la primera, en cuando tú toques una puerta y vas y puedas decir que tú quieras ser parte de, que quieras colaborar y ayudar a otras y ser la presidenta, la diputada, la regidora. Creo que con el hecho de que tú puedas ir casa por casa a convencer, creo que con eso estamos diciendo que estamos preparadas para poder llegar a un puesto público. Y uno de los avances que hemos tenido en este andar, tenemos nosotros un discurso identitario, nos apropiamos de lo negro, de lo afromexicano, dándole un sentido y pertinencia. Sabemos hablar y si hablamos, accionamos con perspectiva de género, podemos hablar de derechos humanos, construimos una agenda estatal, construimos una agenda nacional, hemos tenido participación comunitaria, tenemos cada vez participación política, hemos tenido incidencia local, estatal, nacional e incluso a nivel internacional, aprendimos a trabajar en equipos, podemos decir que somos mujeres empoderadas, participación activa en las consultas del INPE, del INPI y de la iniciativa del reconocimiento. Y así como surge Moafro. Entonces, hoy en este proceso electoral, mis compañeras participaron y varias de ellas van a ser síndica, van a ser regidoras y algunas, algún espacio público que van a tener en este gobierno que inicia. Entonces, pues, eso ha sido uno de los avances que hemos tenido como colectiva afromexicana. Nuestras propuestas, garantizar el presupuesto necesario para la creación de programas con perspectiva de género, de sensibilización, de formación, de formación, de fortalecimiento y de la participación política de las mujeres afromexicanas. Tipificar y sancionar a nivel local, estatal, nacional, sobre violencia política para garantizar la seguridad de las mujeres. que el 2% que cuentan los partidos políticos para la capacitación a mujeres se etiqueten recursos específicos destinados a mujeres afromexicanas. Lo que soñamos, buscamos que nuestras propuestas sean escuchadas y que las condiciones de nuestros pueblos, de nuestras vidas, como mujeres, mejoren. Queremos un México donde las afromexicanas estemos presentes. Las que conformamos MOAFRO coincidimos en los siguientes puntos. Demandamos que las mujeres seamos reconocidas como sujetos de derecho y se garanticen nuestra participación en espacios de discusión de políticas públicas donde podamos aportar nuestros saberes. Entonces, que el INE implemente programas de acompañamiento con presupuesto suficiente para que las mujeres en espacio de toma de decisiones sean libres de violencia política y sobre todo mujeres negras que puedan participar y puedan ejercer su derecho. Que la Secretaría de Salud cuenten con presupuesto suficiente para mejorar la atención a las personas afromexicanas desde una perspectiva intercultural con personal capacitado, sobre todo crear programas para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Que los ministerios públicos den seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres afromexicanas y se garantice su acceso a la justicia. También, que en cada municipio haya una casa de justicia o un área para atender la violencia contra las mujeres afromexicanas. distribución en la costa chica de Guerrero y Oaxaca con suficiente presupuesto e infraestructura. Implementar acciones, capacitaciones y alternativas económicas en consulta con mujeres afromexicanas dirigidas a otras mujeres y particularmente a madres solteras. Como último punto, incluir en los presupuestos educativos la historia, orígenes y identidad, aportes y cultura de población afromexicana desde una perspectiva de género y antirracista para concientizar a las y los maestros, alumnos y alumnas y autoridades educativas y evitar así la discriminación en las instituciones escolares. Son unas propuestas y lo que soñamos. Esperemos que nuestro gobierno nos esté escuchando. Bueno, porque estamos, somos y existimos. Gracias. Es mi participación. Gracias. 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 Es una colectiva de diferentes organizaciones, diferentes edades. Tenemos a jóvenes también que están participando en nuestra colectiva. Apenas pasó un proceso electoral en la que varias de nosotros participó. Yo participé de manera interna y otras compañeras ya quedaron como candidata. Algunas lograron espacios, ganaron ese espacio, algunas no. Pero lo más importante para las que no, lo más importante para nosotras es que participamos y nos damos a conocer y encontremos barreras, encontramos problemáticas. También encontramos a que nos vamos empujando unas a otras. Y claro, con diferentes contextos. Pero que eso es lo más bonito porque tú con tu experiencia puedes ayudar a otras a que no tengan miedo en participar, en que puedan participar sin miedo. Creo que no es necesario a que tú tengas mucho dinero, a que tú tengas algún padrino que te lleve a participar. Lo importante es que tú sepas y quieras participar, que quieras ayudar a otras. Entonces, nosotras en las poblaciones hablamos de nuestras identidades. Se vino la campaña del censo 20. Estuvimos presentes haciendo campaña desde, ahora sí que desde nuestras trincheras y desde el, ¿cómo le digo? De manera voluntaria porque a nosotros no nos pagan, nosotros no tenemos nada, lo hacemos porque nos gusta. Entonces, esa ha sido mi participación en esto de la política. Fui regidora en mi municipio. Cuando yo fui regidora, de verdad que fue muy difícil para mí porque yo no conocía a mis compañeras, no tenía ese conocimiento, no tenía cómo enfrentar a las demás con decirle que yo no sabía agarrar ni el micrófono, compañeras. Yo lloraba, yo lloraba y decía, ¿qué voy a decir? ¿Por qué? Porque no estás preparada. Pero yo creo que era muy diferente mi participación antes de ser regidora. Yo promovía a los candidatos, ¿sí? Íbamos a las casas y le decíamos, mira, te venimos a invitar porque queremos que, pues, que votes por mi candidato, ¿sí? Eso era lo que hacíamos. Íbamos a los territorios, pero promoviendo a otro candidato. Ah, pero yo nunca me, ya cuando me toca a mí a promoverme, pues fue difícil porque entonces yo ya decía, yo veía a mucha gente. ¿Y ahora qué les voy a decir? Me he ponido nerviosa. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Que nos pasan, pero que podemos nosotras y que creo que en donde nos pongan podemos hacer un papel muy importante. Y que si hoy me tocara participar nuevamente y ser la candidata, creo que ahora tengo los conocimientos y buscaría ayuda con otras compañeras. Y creo que no me dejarían sola porque tenemos, hay una articulación con otras organizaciones, con otras compañeras que están participando y que eso me da gusto. Claro. Bueno. Miren, yo tuve la oportunidad donde me, este, me invitaron a participar hace como dos años y estuve una radio comunitaria ahí en Markelia y participé también de manera voluntaria por un año. Es una experiencia muy bonita, sí, y este, dando a conocer mi identidad, de todo lo que se iba trabajando durante ese tiempo, hablar de un reconocimiento, hablar de nuestras, este, experiencias. Y creo que, este, quiero decirle que la radio es la parte, es la parte muy importante de articular las voces, sí, trabajar, articular, creo que este medio comunitario e indígena que responde con mayor facilidad a la necesidad y comunicación de los contextos en los cuales desarrollan de manera libre y abonan a la igualdad política. Eso es, creo que lo que ustedes están haciendo es una inclusión social de libertad de expresión. Me parece muy bien, es interesante y pues estoy a la orden, lo que yo pueda compartirle. Yo en lo personal me siento muy orgullosa porque yo soy afromexicana, pero también soy indígena, hablo una lengua y, este, eso me enorgullece. Y yo les digo a mis compañeras indígenas, no les dé pena de participar, no les dé pena de hablar su lengua porque muchas, los he visto, que son indígenas y no quieren hablar su lengua. Dicen que no, que no saben hablar o nada más tienen un tiempo en su población y se van a vivir a otro lado y no quieren hablar su lengua. Pero sus razones deben detenerla. Pero yo les digo, no les dé pena y eso les va a ayudar a que ustedes se comuniquen, a que ustedes las conozcan. Nadie puede discriminarnos y nadie puede hacerlo sentir mal. Cuando alguien te discrimina, que no se sientan mal, que al contrario, se sientan orgullosas de lo que son. No, 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 no. ¿De qué mecanismo? Nosotros hemos ido, trabajamos en equipo. El Instituto de Liderazgo nos acompaña y por medio del Instituto aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a construir una agenda, hicimos una agenda estatal, hicimos una agenda nacional. Tenemos cada vez más participación política, seguimos trabajando, nos hemos reunido por este medio, hemos hecho incidencia en lo local, estatal, participación activa en las consultas. Entonces, ahí está el trabajo, en la que venimos trabajando todas. Y como estamos de dos partes, estamos con Huaca y estamos con una parte de Guerrero. Gracias. 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 Muchas gracias.